Patriacritad necesita... Anque video, se llama un video del México El México Feltrino Con el artista mecánico Italiano de Feltre, el artista mexicana De artesanía, de pulsera, collares Aquí en el garaje De la familia Turra Turra Angelo y Favro Bepina Aquí en Veneto, la tierra del cielo Sin ruedas Mira la pobrecita la rueda Y aquí con banca del tiempo El marco, chianti, alpinos, ganache ¿Qué dice? El marco, chianti, alpinos, ganache